Ayer intentamos agradar a Anita Miller y no lo conseguimos. Sus palabras al nombrar a nuestra familia como inferior, me humillaron profundamente. Pero su actitud me hizo recapacitar. ¿Cuántas veces hemos humillado a quienes consideramos como inferiores a nosotros? Así que como primera medida para el mejoramiento de nuestra familia, voy a recibir a los González como debía serlo hace cinco años. Nona, ¿no crees que estás exagerando? Fernandita tiene razón, esto es una locura. Que los González hagan su vida lejos de nosotros, madre. ¿A qué nos ha llevado este apartamiento, Isabela? Nicolás nos odia. Tu marido se emborracha con los González. Y tú, Fernandita, tienes un problema no resuelto con Joel. ¿Problema no resuelto? Nona, por favor, a mí no me importa lo que ese sujeto haga con su vida. ¿Entienden? En cambio, yo no tengo ningún problema. Ay, obviamente, tú eres una descarada. Te andas paseando calata por las azoteas, ¿no? Mira, mamita, yo no tengo la culpa de que tu cosito no sea tan hombre como mí. ¿Perdón? Ay, eres una descarada y encima envidiosa. No le digas tú. Por favor, que... Paz, 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 que haya paz, por favor, paz. Peter, has malinterpretado mis palabras. Preparé esa mesa para los González tal como usted me lo pidió. Vamos a compartir la mesa con los González. ¿Es verdad que tienes cara de pez, sobrino? ¡Familia! 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 La chica se ha arrepentido de su vida de pecado y desprecio y quiere hacer las paces con nosotros invitándonos un rico desayuno. ¿Qué? Así como lo oyen. Vístanse que nos vamos a tomar desayuno al frente. ¡Ay! ¡Me tengo que bañar! ¡Papá! ¡Pero si tú ya fuiste temprano al baño! ¡Memocio! ¡Me gano! ¡Me tengo que cambiar los pa... ¿Mamá? ¡Los pantalón! ¡Ah, suya! ¡Apúrate, abuela! ¡Apúrate, abuela! ¡Ya, ya! ¡No, hay que dejarlo! ¡Ya! Conmigo no cuenten. Si ustedes quieren, vayan. Yo me quedo. Es una buena oportunidad para que te amistes con tu nona. No, no. Yo no me como ese cuento. Seguramente la mamá de Mike los despreció y lo que ellas quieren ahora es quedar bien con todo el mundo. Sí. No las conoceré. Bueno, yo me quedo con Nicolás. Como quieran. No te preocupes, pichón. Yo te traigo algo. ¿Ya? No, pero yo me como... ¿Algo requerente? ¡Sí! Te traemos un táper con chicharrón. No, pero ¿qué estoy escuchando por aquí? Nada de guardarse cosas, ¿ah? Si nos han invitado a desayunar, tenemos que comportarnos como gente decente. Bueno. ¿Qué pasa? Somos un decente. ¿No vas con nosotros? No, no puedo. Me espero un día súper pesado en el trabajo. Sí, nos hemos retrasado en el plan de rodaje y además tengo que buscar nuevo personal. Bueno, bueno. No trabajes mucho, pues. La verdad que a veces llegas tan cansado que solo te duermes. El platanazo no cumple. ¿Qué eres? Creo que mejor me voy. Disfruten su desayuno, ¿ah? Chao. Chao. Ay, Charito. Parece que estamos iguales, ¿no, chica? Ay, sí. Sí, por favor. Abuela, ¿cómo puedo? Abuela, chava. Silencio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Trope perrito! ¡Trope perrito! ¡Trope perrito! ¡Trope perrito! ¡Trope perrito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momentito, un momentito. Gilberto, el pito. Sí, delicito. ¡Para qué, Mari! ¡Vamos! 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 Silencio. ¿Qué manera de comportarse es esa? A mí tampoco me parece. Si los maldini nos están invitando a desayunar a su casa, tenemos que comportarnos como gente decente. Somos gente decente, por favor. Por supuesto. El hecho de que estemos alerios no quiere decir que no seamos decentes. Bien dicho. Nosotros también somos finos. El tito tiene razón. Nuestra familia siempre ha tenido buen comportamiento en la mesa. Recuerdo cuando el alcalde... Sí. ¡Júrate de irse, Mari! ¡Júrate de irse! Con tranquilidad. Por favor, con tranquilidad. No me dices. Parece que todavía no se han levantado. ¿Y ahora qué hacemos? Ahorita vienen. Bien. Chicos. ¿Qué hacen aquí? Mi papá se fue a buscar a mi mamá, Ica. Y no tenemos nada para comer. Ay, pero no se preocupen. Yo les puedo preparar algo. De paso me hacen compañía. Ay. Los demás se fueron a desayunar donde los maldini. Me he quedado sola. ¿Y si las preparo vos, Raúl? Abuelita, abuelita, abuelita. ¿Podemos acompañarlos? Ay, por supuesto que sí. Ustedes son mis detencios. Sí, Vitor. Gracias, abuelita. Mami, ¿pero estamos todos invitados? Claro que sí. La Francica me lo dijo anoche. Ay, yo todavía tengo miedo que se trate de una trampa. Ay, ten más fe en la gente, Charito. Las personas pueden cambiar. Sí, sí. Yo ya desayunó varias veces en esta jato. Y aunque sea un truco, vale la pena la jama. El pite cocina buenazo. Ay, 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 basta de vainas, pi. Me muero de hambre. Sí, sí, sí. ¡Aquí es rico! Oye, Vitor, no las voy a dejar mal, ¿ah? Por favor, Teresa. Si yo soy bien fino. ¡Ah! ¡Esperen, esperen! ¿Qué? Faltado. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? A ver. ¡Chirley! ¿Pero dónde se va? ¿Cómo estás, Vitor? ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, Vitor. Hola. Siéntanse como en su casa. Hola, Vitor. ¿Cómo está, Vitor? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Hola, papá. Hola, Chary. Bien fácil. Hola, Tere. Hola, Vitor. Perdón, perdón. Es que yo tenía que traer esto. Hola. ¿Qué tal? Por favor, siéntense. Gracias. Gracias. Gracias.